PROBLEMAS DE ESPAÑA Eh, eh, bienvenidos a Problemas de España en un minuto. Si notáis esto ha sido un poco reformado y tal es porque hemos recibido una donación por parte de una persona a la cual vamos a criticar hoy. Así como para eso de ser agradecidos y auténticos españoles. Eh, de todas formas hemos mandado a nuestro colaborador Jandro Layón después de haber hecho una investigación a lo friki social policial y así despotrica ahora en un minuto de gloria como hace él. Así que venga, dale caña Jandro. 3, 2, 1, tiempo. Efectivamente el tema de la donación es algo que no se puede criticar es un acto filantrópico, un acto bondadoso que no se puede criticar nunca. Comienza encima en su tierra porque en el gallego he instado una maquinaria nueva otras cosas que luego el estado no sepa usarlas porque a lo mejor necesita una gente cualificada para esa nueva maquinaria pues que se pongan las pilas porque luego se ha extendido Andalucía y el resto de las comunidades. 320 millones de euros que encima le dan palos que son los de grabación que si no se que. Desagradecidos que luego ya el resto de la gente cuando venga otro filantropo por ahí lo va a ver lo que le ha pasado a Amancio Ortega y no le van a soltar ni la dedita. Otra cosa es que Amancio Ortega usa el dinero también para cambiar los titulares que no le molan, eh. Como el escabismo laboral de Brasil, ¿verdad? Telefonazo, eh. A las 8 de la mañana titular que no te mola y a las 4 que ya habías llamado titular que te la han cambiado. ¡Joder, truco, eh! El dinero también sirve para eso, eh. Que pregunten en Galicia el tema textil que está en tor de uñas. O los contratos asquerosos laborales de 800 pavojo en el Zara. Si estás a las buenas, estás a las malas, Amancio. Es lo que hay. Eh, eh, eh. Para terminar, una pequeña reflexión. Eh, si hay algún mandate con dinero que quiere hacer alguna donación al Estado, a sabiendas de lo agradecidos que somos todos en esta sociedad, pues que se la ahorren, que así no le tienen que dar hostias. Y ya para concluir, ya sabéis que siempre acabamos con la moraleja. Y la moraleja de hoy es que poderoso caballero es don dinero. Y no solo sirve para ser filantrópico. Por cierto, especialmente te recomendamos que te pases por el canal de STC Vlogs. Adam nos vuelve a sorprender con una pedazo de crítica.